Hola, queridos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a hablar de cinco pasos muy importantes que pueden arruinar, pueden echar a perder cualquier relación. Y si muchas veces no tenemos cuidado, hacemos estas cosas, tomamos estos pasos tóxicos en nuestras relaciones, sin saber el daño que estamos causando a nuestra pareja. Muchos de nosotros podemos estar causando daño, y como lo hemos hecho tanto tiempo, no vemos el impacto del golpe, porque muchos de estos golpes son golpes emocionales. Entonces vamos entrando, vamos a dar cinco el día de hoy, cinco pasos tóxicos que echan a perder, que arruinan toda relación. Vayan compartiendo, vayan entrando. Bueno, al final les voy a decir que este sábado tenemos un evento para matrimonios. Se llama Enamórame Otra Vez, para el Día de los Enamorados. Estamos muy entusiasmados. Al final del video les doy toda la información. Pueden ir a mi página de fredideanda.com en YouTube, así como se deletrea mi perfil. En Facebook puedes abrir los comentarios de este video y darle clic al primer enlace y te va a llevar allá. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que pasos que tú y yo tomamos muchas veces? Ingredientes tóxicos que arruinan cualquier relación, cualquier matrimonio bonito. Así que, si tienes un lápiz o los puedes ir anotando en los comentarios el día de hoy, gracias por los saludos, sigan entrando el día de hoy, sigan compartiendo. En consejería, cuando gente viene a terapia, como le quieras llamar, siempre noto una postura muy defensiva. O sea, cada quien entra para echarle la culpa a la otra persona. Ah, ¿tú dijiste eso? Pues él es esto o ella es esto también. Y como decimos, empezamos a sacar los trapos sucios de la otra persona y es muy vergonzoso, pero también es muy inmaduro. Entonces, les voy a dar cinco ingredientes tóxicos en cualquier relación. Sigan compartiendo, sigan entrando el día de hoy para que otros puedan mirar estos tips el día de hoy. Bienvenidos, gracias por los saludos. Déjenos saber en los comentarios qué cosas tóxicas tú has visto en tu relación para poder ayudar a otros el día de hoy. Ahí en la pantalla pueden compartir y gracias a ustedes que ya han entrado. Paso tóxico número uno, problema de comunicación en escuchar. Antes de que la otra persona hable, la mayoría de veces una persona está resuelta en que tú estás mal. O sea, ya tenemos una postura demasiado defensiva sin escuchar, no aquí, sino de corazón a la otra persona, no escuchamos para entender las emociones de la otra persona. Escuchamos para debatir y dejarles saber a la otra persona que yo tengo la razón. Cállate. Eso es tóxico en cualquier relación. El problema principal. Sigan entrando, sigan compartiendo. El problema principal es que no queremos ayuda personal. Queremos que la otra persona cambie sin yo preguntarme, ¿hay cosas que yo puedo cambiar? ¿Hay cosas que yo puedo mejorar en mi matrimonio? Y en vez de entender el corazón de la otra persona, siempre estamos preparando nuestra defensa. No. Paso número dos. Gracias por los saludos. Sigan entrando. Sigan compartiendo. Vamos a llegar a más matrimonios el día de hoy. Paso número dos. No hablan. No te dicen nada. Excepto cuando están molestos, te lo gritan y te lo sacan todo en la cara. Y uno dice, ¿y eso de dónde salió? Tenemos años y apenas me estás diciendo todo esto. ¿Apenas me estás echando esto en cara? ¿Por qué no hablamos de esto antes? Yo ni sabía que ese problema existía. Hasta que ahora me lo acabas de contar. O sea, ocultar nunca ha arreglado nada. El no hablar es peor que hablar con un buen espíritu. Es mejor hablar con un buen espíritu que ocultar cualquier cosa que no te gusta. El problema es que no queremos hablar muchas veces porque no tenemos respuestas y nos escondemos detrás de nuestro orgullo. Ningún ser humano puede leer tu mente. Es una gran injusticia cuando tú le dices, ¿tú sabes lo que está mal? Nadie puede leer mentes. Tenemos que expresar. Por eso es que Dios nos dio labios, palabras, para poder expresarnos el día de hoy y escucharnos. Tienes que hablar. Tres. Número tres. No guardes una lista larga bajo el mismo punto. Cuentas cortas, relaciones largas. Cuentas cortas. En el matrimonio. ¿Por qué? Muchas veces guardamos. No guardes. Próximo. Comunicación distorsionado. ¿Qué significa eso? Suposiciones. Siempre eres así. Nunca haces nada bien. La consecuencia de una conducta egoísta es hacer tus suposiciones sobre la conducta de la otra persona. Haces a la otra persona sentir tan mal. Minimizas. Le dices a la otra persona que no hace nada bueno, que no sirve para nada. Que tu vida hubiese sido mejor sin él o ella. Nadie quiere estar en una relación de abuso. Nadie quiere estar en una relación donde una persona siempre domina. Nadie quiere estar en una relación donde siempre te echan la culpa. Esa no es una relación. Todos tenemos faltas. Todos tenemos cosas donde podemos mejorar. Te voy a decir el día de hoy número cinco. Escuchen esto. ¿Qué tal si muchos de los males que tenemos son males que tenemos en nosotros desde nuestra niñez, desde nuestra infancia? Escuchen, compartan. Déjenme darles este punto. Tal vez sea el punto más importante del día de hoy. Les voy a decir la paciencia no es mi fuerte. Y hay momentos que soy impaciente y puedo explotar, puedo gritar, pero al fin del día la falta de paciencia no es culpa de mi familia. Esa es mi culpa. Es algo en lo que yo necesito trabajar. Es algo donde Dios necesita transformarme a mí. Y muchas veces tenemos mal en nosotros. La Biblia dice que el hombre del buen tesoro de su corazón habla. Dice la Biblia que hablamos de la abundancia de nuestro corazón. Perdonen el día de hoy, caballero. ¿Qué tal si el enojo que le estás tirando a tu esposa no es culpa de ella? Si no es un enojo que tú has guardado y te las desquitas con ella. Dama, ¿qué tal si tu frustración que tú tienes en contra de tu marido no tiene todo que ver con tu marido, sino que tienes frustraciones guardadas desde tu niñez, tu infancia, tus padres, su divorcio, los males de la vida. Y son cosas que le tenemos que abrir nuestra alma, nuestro Dios, para que Dios nos sane. Y entonces destruimos el uno al otro en vez de confesar nuestros pecados el uno al otro. Y pedir ayuda y decir, discúlpame, no es tu culpa. Necesito tu ayuda. Perdona mi impaciencia, perdona que te grité, perdona que te hice sentir mal. Cosas salieron de mí que nunca quiero que salgan de mí otra vez. Eso es amor. El amor no echa la culpa. El amor dice que puedo cambiar yo. El amor no atropella a la otra persona. El amor pide perdón. Déjame decirte lo siguiente. Todos somos imperfectos. No hay una relación perfecta. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que te disculpaste en tu relación? Tal vez la palabra más poderosa que tú podrías decir el día de hoy es perdóname. 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 Que un esposo fuera hoy y le dijera, mi amor, perdóname. Perdóname. Escuché el video de Freddy y me di cuenta que el mal está en mí. Gracias por tu paciencia conmigo. Que una mujer vaya a su marido y le diga, mi amor, perdóname. Perdóname. Quiero ser una mejor esposa. Quiero ser mejor madre. De la abundancia del corazón hablamos. La falta de paciencia que yo tengo no es culpa de mi esposa. No es culpa de las personas a mi alrededor. Son cosas que yo tengo que trabajar con mi Dios. Tu amargura, tu enojo no es culpa de las personas a tu alrededor. Esas son cosas que tú tienes que llevarle a Dios y decir, purifícame, Señor. Límpiame, Señor, a mí. Lávame, Señor, a mí. Gracias. Gracias por mirar este video. Si el video te ayudó, podrías compartirlo para bendecir a alguien más. Sabes que hay alguien que necesita este mensaje. Alguien que este mensaje va a salvar un matrimonio, va a salvar una relación. Podrías compartirlo el día de hoy. Bueno, queridos, déjenme dejarles saber que estoy muy emocionado. Este sábado, en tres días, hoy es miércoles, tenemos un evento global matrimonial para los solteros, los casados, los comprometidos. Se llama Enamórame Otra Vez. Mi esposa y yo vamos a pasar alrededor de cuatro horas con ustedes. Encaminándolos, ayudándoles con sus relaciones, especialmente con los matrimonios. Si tú dices, Freddy, nosotros necesitamos un milagro. Freddy, ya estamos frustrados. Freddy, no sabemos qué hacer. O simplemente quieres llevar tu matrimonio a un nuevo nivel. Les invito a todos. Este es el evento que tú has estado esperando. Freddy, ¿cómo recibo más información? ¿Cuál es el horario? Yo quiero asistir. Tengo interés en esto. Vayan, por favor, a FreddyDeAnda.com. Así como se deletrea en mi perfil, por favor, en YouTube ahora. Vayan a FreddyDeAnda.com. Ahí van a ver toda la información. Se llama Enamórame Otra Vez. También, abajo de la página de Enamórame Otra Vez, van a ver videos de nuestro antiguo curso que grabamos en diciembre. Ese se llama Transformación Total para tu matrimonio. Si necesitas ayuda ya, adquieran ese curso. Y después, el sábado, nos miramos en vivo en Transformación Total. Digo, Enamórame Otra Vez. Me confundí con el de diciembre. Eso me despido de YouTube.